La ministra Acuña, Luis Juez, Conrado Stoll, bestial el programa que tenemos hoy. Bueno, jornada de anuncios, jornada de restricciones. Saben que la Ciudad de Buenos Aires, a ver, tiene cuatro grandes novedades, yo te diría, si recién te estás sumando, no sabes lo que pasó. La primera es esta, bares y restaurantes hasta las 23 horas. Hoy cierran a las 19, así que la idea es recuperar la noche, pero bueno, siempre con las mesas al aire libre. Ahí lo estás viendo, bares y restaurantes hasta las 23. La segunda novedad, están ansiosos en el control, es la apertura de shoppings, volvemos para atrás, a partir de este lunes, ¿por qué? Porque se viene el Día del Padre, obviamente con aforo, una persona cada 15 metros, con cuidado. Y la tercera novedad, ahora sí, es la apertura de cines y teatros. Esto sí que sorprendió, lo adelantó Morando ayer a las 9 en punto. Estábamos en el pase con Leuco y lo metió Lucas y yo dije, ¿estás seguro? Bueno, a partir del próximo fin de semana, hay un aforo, que es del 30% de la capacidad de la sala, vuelven cines y teatros a la Ciudad de Buenos Aires. Sorpresa total, no se sabía, hasta anoche. Cuarta novedad, ya está Soledad Acuña que lo va a explicar mejor, clases. El jardín de infantes seguirá siendo presencial, la escuela primaria seguirá siendo presencial y la escuela secundaria, que había como un ruido ahí, será integralmente bimodal. ¿Cuál es la gran novedad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, vuelta de clases presenciales a partir del miércoles que viene. Pero ahora te voy a mostrar algunos números y vas a decir, ¿pero cómo? ¿No era que era un genocida la reta y qué sé yo? A ver los números. ¿Por qué el gobierno de la ciudad toma la decisión de abrir tanto? Bueno, hay un descenso, la curva de casos muy clara de COVID, ahí lo estás viendo. La curva es bien clarita, es bien clarita. Tomamos 26 de mayo, 1 de junio, 8 de junio, 10 de junio, y pasaste de 3.600 casos a 1.700. Está clarito el descenso. Está claro. O sea, tenés la mitad de los casos que hace dos semanas. Una caída fuerte, todavía la ciudad está con un nivel alto de contagios, alto. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Mirá, lo mismo, hay un descenso no tan fuerte, 12.000, 13.000, 10.000, 9.000 bajó. Tenés una caída del 25%, más o menos, comparando 26 de mayo con 10 de junio. Es una caída no tan efectiva como en la ciudad. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque escuelas abiertas en la ciudad bajó fuerte, escuelas cerradas en la provincia bajó, pero menos. Y entonces, yo te quiero recordar algunas cosas que se dijeron en los últimos días sobre el tema clases. Por ejemplo, Nicolás Trota, que es el Ministro de Educación Nacional, dijo, La Reta camina por el sendero de la irresponsabilidad y la especulación. Me imagino que van a decir lo mismo de Kicillof. Kicillof camina por el sendero de la irresponsabilidad y la especulación. Ahora lo va a salir a decir Trota, ¿no? En breve, ¿vos decís? ¿Vos decís que no? Mariano Recalde, senador nacional. La Reta anuncia la vuelta a la presencialidad en el peor momento de la pandemia. Con su capricho, miles de argentinos pelean por su vida en hospitales colapsados. Bueno, es inminente que Recalde salga a decir, Kicillof, con su capricho, miles de argentinos pelean. Ya lo va a decir, ¿no? O vos decís que no. Mirá el mismo Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recurrir a la justicia para abrir las escuelas es repugnante. Repugnante. Pero hay más. Hugo Yasky, diputado nacional. La Reta traspasó todos los límites. Abren las escuelas cuando está muriendo gente. Me imagino que Yasky va a salir a decir lo mismo, ¿no? Kicillof traspasó todos los límites. Abren las escuelas de la provincia cuando está muriendo gente. Y Eduardo López, titular del gremio UTE. Mirá lo que dijo. Kicillof, ah no, perdón. La Reta es un negacionista sanitario. Una sola pregunta muy respetuosa para toda esta gente. ¿Cómo se explica entonces que la ciudad pudo bajar mucho más los casos que la provincia con las escuelas abiertas? O entonces se dieron cuenta y ahora abren las escuelas. O todo es una gran cuestión política y se nos cagan de risa en la cara. Es una pregunta, con el mayor de los respetos. Genocidio, dijeron. Negacionismo. Homicidio, dijeron. ¿Dónde hay que guardarse todas estas palabras tan agresivas, tan exageradas, tan bestiales? ¿Dónde se las van a guardar? Por eso nosotros nos preguntábamos con algo de sentido común, un poquito que todavía nos queda, ¿cuál es el lugar más seguro para los pibes hoy? ¿Las plazas sin protocolos? ¿Decíamos otras casas sin protocolos? ¿O las escuelas con protocolos? Bueno, Kicillof hoy lo celebramos, parece haberlo entendido. Y está muy bien. El tema es todo lo que dijeron antes. ¿Qué pasa con las palabras? ¿Se las lleva el viento? No importa nada en la Argentina, se dicen barbaridades y no importa. Y también veníamos marcando algo importante. Hoy la educación virtual en la Argentina sigue siendo chiquitita, elitista para pocos. ¿Por qué? Mirá, 32% de los hogares en la Argentina no tiene internet, conectividad fija. ¿Vos te das cuenta? Mirá algunas provincias para entenderlo. Está bien, Capital tiene 100%. Mirá la provincia de Buenos Aires, 69%. Chaco 43%, Santa Cruz 37% y Formosa 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que en la provincia de Buenos Aires, 3 de cada 10 chicos se perdieron las clases. Y en Santa Cruz, 6 de cada 10 se perdieron las clases. Y en Formosa, 7 de cada 10 chicos se perdieron las clases porque no tienen internet. ¿Ves que la realidad no es tan simple como te la plantean, como te la cuentan algunos medios de propaganda? Escuela igual muerte, virtualidad igual vida, son razonamientos simplistas, falaces. Ahora bien, ¿por qué se decide correr el riesgo de relajar bastante la cuarentena, aún con 30.000 casos por día a nivel país y 2.000 casos por día a nivel ciudad? Porque las economías familiares se están desangrando. Y esto no lo dijo hoy el presidente de vuelta, ¿no? Al mediodía. Porque además de la pandemia que mata y mata y mata, la sociedad argentina se está terminando de fundir. Un solo dato, no te aburro, un solo dato te prometo. 14 meses de pandemia, ¿sí? Mirá esto. Casi 12.000 restaurantes y hoteles quebrados. 8.000 el año pasado, 3.800 este año. ¿Eso qué significa? 175.000 puestos de trabajo destruidos. ¿Quiénes son? Mozos, cocineros, empleados de limpieza, no sé, bacheros, lavacopas, recepcionistas, gente que gana 40 lucas por mes. Era una clase media baja, baja, que ahora se hundió y está en la pobreza más profunda. Debutó el plan social. Debutó en el comedor. Es el mayor retroceso de los últimos 40 años en este sector. Pero lo podés aplicar a agencias de turismo, cines, teatros, shopping, zapaterías, no sé, peluquerías, gimnasios, librerías, plomeros, gasistas, albaniles. Lo que se te ocurra. El gobierno no entiende algo. Hay un daño bestial que va a llevar décadas reparar. Pero décadas en serio. No es una forma de decir. Hay 84.000 familias rotas por la pésima administración de la pandemia. Yo me incluyo ahí, con todo respeto. 84.000 familias destrozadas por lo mal que manejaron la pandemia. Y hay millones de familias destrozadas porque cayeron en la pobreza más profunda. Eso es menos comida, eso es menos salud, dejar el alquiler de ser pagado, suspender la obra social. Una peor calidad de vida. ¿Está claro? Y la sensación es que estamos gobernados por gente que nunca pagó una quincena en la vida, por gente que no sabe lo que es un remito. El otro día el embajador Alfonsín, Ricardo Alfonsín, salió a defender al presidente Alberto Fernández cuando dijo eso de la selva, ¿no? De que los brasileños venían de la selva. ¿Qué dijo Alfonsín? Dijo, Alberto fue víctima de una interpretación forzada. No me voy a prestar al juego de la derecha. Yo me acuerdo cuando el año pasado fue, el mismo Alfonsín dijo, la cuarentena fue una decisión correcta. Están salvando vidas. Qué fácil es opinar con la panza llena, ¿no? Con el bolsillo lleno, mejor dicho. Cobrando euros, viviendo en un palacio, en un castillo. Qué fácil, ¿no? ¿Sabés cuánto gana Alfonsín? ¿Sabés cuánto gana Alfonsín? Sentate. Lo contó Santi a principio de año, hace algunos meses. Santi Bulat. 12.500 dólares. Así es fácil. Dos palos por mes tomando dólar blue. Y yo también te milito así la cuarentena. ¿Sabés cuánto gana Scioli, el embajador Scioli en Brasil? 14.000 dólares por mes. 2.200.000 pesos tomando el blue, ¿no? Tiene bastante laburo para hacer después el divague del presidente el otro día. ¿Sabés cuánto gana Tomada, el embajador en México? Otro que tiene mucho trabajo por delante. Ex ministro de Cristina. 13.500 dólares. 2.100.000. Así es fácil hacer cuarentena. Dos palitos, chofer, comida de lujo, charlas por Zoom, amenities, todo, ¿no? Por eso venimos insistiendo que el gran problema acá es la profunda desconexión entre el gobierno y la gente. No están conectados. Y te voy a dar un ejemplo bien gráfico y cierro que ocurrió anoche, Cámara de Diputados. Ley para bajar el precio del gas, muy bueno, zonas frías. Mirá lo que hace el diputado por Mendoza, José Luis Ramón. Dale. Diputado Ramón, le pido que guarde la frazada. A ver, diputado Ramón. Vamos a tratar de mantener el respeto y las formas. Medio país fundido, 20 millones de pobres, 5 millones de indigentes ahí en Argentina. 84.000, vamos a 85.000 ya casi muertos por COVID. 3 de cada 4 chicos no comen todos los días. Y usted está pelotudeando con una frazada. ¿Se dan cuenta de que algunos políticos están en Marte? No hay euforia posible en la Argentina, esta Argentina destruida. ¿Qué le pasa? Toman whisky, toman grapa algunos diputados. El otro día Vallejo diciendo que cobran mal. La señora Brower diciendo que no hace falta Pfizer. Toman algo raro, hay boludol en la Cámara de Diputados. Hay algo que está mal. Hoy lo único que pueden sentir es vergüenza por el país. Que están construyendo, o mejor dicho, destruyendo. Opiniones libres, hechos sagrados. Bueno.